Aquí en el balneario La Paloma, pese a las intensas precipitaciones que hemos tenido en estas últimas horas, no se registran ni evacuados ni auto evacuados. Esto ha manifestado el alcalde del municipio de La Paloma, el arquitecto José Luis Olivera. Olivera mencionó que también se está trabajando en los diferentes cursos de agua, fundamentalmente las cañadas. Allí el municipio realiza con maquinaria algunos trabajos para evitar inundaciones en el balneario La Paloma. Se sigue monitoreando la situación y de surgir mayores novedades las vamos a estar compartiendo con ustedes en el correr de estas horas.